¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo, a otro The Last Day on Earth, el de lo acabo de poner yo porque me ha dado la gana. Mi nombre es Romy de RomyPlays y nada pues, no sé si se acuerdan en la última vez que pasamos por aquí, pero me habían matado como 20.000 millones de veces, encima no se quedó guardada la mitad de la partida porque el móvil dijo pues no. Así que nada, tampoco se cree que pasó mucho, miren dónde estoy, estaba en casa, me devolvieron otra vez, me devolvieron sin ropa, sin nada, o sea, estoy sin nada. Miren, sí, tengo comida, muy bien, perfecto, pero lo que no tengo son materiales para poder hacer un arma. Directamente es que no tengo armas, no tengo opciones, así que... Bueno, como ya tenemos 100 de energía, vamos a volver al motel, pues porque es que tenemos que recuperar algo, no sé, es que encima es eso. Encima no sé si se quedó guardado, pero que sepan que volví al motel porque había muerto dos veces. Una vez tenía todo el loot, la segunda no tenía nada, fui a recuperarlo y me mataron de nuevo y cuando volví la tercera vez resulta que ya no había loot. Y cuando de repente digo, ah, me voy a ir o me voy a quedar aquí, voy a dejar la partida, resulta que vienen tres tíos, me matan y aquí estamos, contándolo. Así que eso es lo que ha pasado, nada más y nada menos. Así que vamos a coger algo de comida. Es que no tenemos nada, chaval. Es que no puedo coger nada porque no tenemos nada. Me voy a llevar piedra a ver si ahí en el motel consigo madera y me hago algo. Sí, hemos decidido. Es que no puedo, no puedo hacerme nada porque necesito madera y aquí, pues ya le voy a decir claramente que no tengo madera. Es que de hecho, no sé si aquí tendré madera, tengo uno, así que me la voy a llevar por si consiguiera más, ¿vale? Vamos a echar así un vistacillo. ¡Ay, qué pasó la oleada de zombies por aquí! ¡Qué hijos de puta! Bueno, mira, ya nos han ahorrado el mal trago de quitar esto. No hay mal que volviendo, venga. Lo bueno, chicos, es que no ha arrasado con mi casa, bueno, con lo que tengo ahí. Ahí sigue el cuerpo descomponiéndose. No hay nada de madera, o sea, ya los respawns no dan nada. No entiendo, bueno, pues nada, nos vamos. Nos vamos al motel de nuevo a sufrir. Chicos, tenemos que hacer un arma antes de enfrentarnos porque hay tres zombies, ¿vale? Que no he logrado matar cuando estaba. Uno de ellos es enorme y luego hay dos, creo que son normales o no sé si tenías más vida. Es que hay humo de un incendio en el horizonte. Tienes que darte prisa hasta que los sobrevivientes se marchen del lugar. Ah, claro, necesito transporte, Gili. Vale, ahí está. Esto no sé qué es. Claro, es que, ¿saben qué pasa? Que tengo ganas de ir a algún sitio de estos. Es que no quiero gastar toda la energía, pero da igual. ¿Por qué? Porque seguramente en el motel no tenga casi nada. Y aquí a lo mejor se lutea, o sea, se lutea, no, perdón. O sea, que habrá luz, ¿vale? De vez en cuando, pues, volverán a aparecer, no sé, madera o tal. Y es que necesito algo, necesito algún, no sé, un pico o algo. Es que con los puños no hago nada. Ay, Dios mío, de verdad. Qué triste. Qué triste porque es que... Ay, mira, ¿ves? Hostia, ahí viene uno. Bueno. Pues que venga. Voy a coger más piedra. No. Vale, con esto... Ya tenemos para algo. Bien, hemos subido de nivel. ¡Guau! ¿Saben qué pasa? Que es que sé que pueden venir a por mí. Y yo lo que necesito es madera solamente. Voy fijando un poco en el mapa. Vale. Bueno, pues vamos a crear esto o esto. Vamos a crear la lanza. Espera, esto no. Todavía no tenemos. Pero la mochila que nos hacía falta, chicos. Ah, cuerda. No, imposible. Bueno, vamos a ver. Eres un pescador avesado y sabes fabricar caña de pescado. A ver, ¿no? Fuerza de cerradura. Encontrarse un poquito más rápido. La comida, restaurante, un poquito más de salud. Este, porque es que el primero... Es que no sé si este me dará algo. Tiene una estrellita. Ay, no sé. Prefiero este de momento. Porque es que... Tristemente no hemos avanzado mucho. Bueno. Ahora ya podemos ir al motel. Vale, ya tenemos un arma. Por lo menos. Por lo menos tenemos un arma. Que ahora voy a intentar coger más materiales para fabricar algo. A ver si puedo matar a algún zombie. Y puedo fabricar la mochila. Vale. Porque es que... A ver. No tenemos ningún loot. Es que estaba tan bien. De verdad. O sea, no sé si siguen a Monkey y Clau, pero... Jolín. Él lo está haciendo mucho mejor que yo. En serio. O sea, no sé cuántos vídeos llevará. O sea, nosotros ya llevamos siete con este, si no me equivoco. Y todavía estamos estascados en el puto motel, tío. Y él ya ha avanzado muchísimo. O sea... Joder, se nota la experiencia. La diferencia. O sea, yo cero y él mil, por lo menos. Pero bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Esto va así. Lo bonito de esto es aprender. ¿Verdad? O sea, no sé. Esto es lo que yo creo. Así que... Nada. Bueno. A ver. Lo bueno es que creo... Creo... Que a las 24 horas, más o menos. O un poquito más incluso. Se resetea esto. Sí, porque esto no estaba. Vale. Ay, mira aquí. ¡Ah! Qué susto me dio. Vale. Bien. Nos habrá oído el juego. Nos habrá oído y habrá dicho... Toma, para ti. Bobita. ¿Qué te hace falta? ¡Ah! Ven, es que aquí tiene vida. O sea, joder. Si no la quitan a nosotros, pues claro. Un fallo que tuve, que no me curaba. Vale. Vale. Ay, perdón. No, no. Corriendo vamos a crearnos la mochila. Porque así ahora tenemos más hueco. ¿Vale? Bueno. Tenemos uno de madera. Vamos a intentar conseguir más madera. Para crearnos alguna chuela o algo. Vamos a coger vallas y vamos a curarnos. Vale. Qué guay. Yo creo que ya nos estamos entrando un poquito más, chicos. ¿Sabes? Es que... Al principio, claro, iba como... Media loca para el coño, ¿sabes? Porque es que no... No tenía mucha idea de nada. ¡Ah! Dios, es que pasó miedo. En serio, se aparecerá una gilipollez. Pero pasó mucho miedo. Vale. Tenemos que curarnos, chicos. Porque hay otro ahí cerca. Vale. ¡Joder! Hay otro aquí. Ah, tiene un 80 de vida, ¿eh? ¡Joder! Es que quita ya 6. ¡A lo tonto, a lo tonto! Termino sin vida. Vale. Cogemos otro. Y vamos a alimentarnos un poquito. Es que no me quiero quitar toda la comida de golpe. Porque es que después vamos a sufrir. Lo que estaba diciendo. Vale. Que es que no había terminado. Vale. Vamos a dar así. A ver. Nos centramos. Vale. Se ha respawnado. O como se diga todo. O sea, tenemos suerte, chicos. Porque vamos a encontrar todo lo que queremos. Y ahora vamos a hacerlo con cabeza. ¿Vale? A este video le vamos a llamar. Volviendo a la escena del crimen. Sí, pues básicamente es eso. ¿Saben por qué? Porque están otra vez todos... Ay. Ah, no. Claro. Este tío. Vale. Me sale naranja. No sé por qué. Guau. Es que es 5 de noche. Ah, ¿el coche tenía luz? No creo, ¿no? Que me sale así como... Ah, vale. Sí tenía, tío. ¿Y nosotros no lo sabíamos? Joder, qué gilipollas soy. Ah, guau. Chicos, ¿qué tenemos para fabricar? Qué guay. No me lo creí. Bueno, claro, nos falta... Bueno, lo que nos falta, la madera. Ay, qué gilipollas soy. Vale. Chicos, vamos a investigar todo por fuera. Y nos volvemos a casa. ¡Ah! ¡Que tenemos un pollo! ¿Pero esto qué es? Madre mía, madre mía. Vale, ahora vamos a mirar cuánta vida tengo. Yo creo que aguantamos un poquillo. Uy, es que voy con miedo. Me sale que por aquí es este, vale. Vale, por allí también hay otro. Quiero conseguir material, porque ya saben que en casa no nos sale ya el luz. O sea que... No nos sale desde hace mil millones de años, pero bueno. Ah, tengo sed, chicos. Tenemos que volver a casa porque no tengo agua. Además tenemos semillas. Ay, joder. Me sale que hay luz aquí, pero creo que es dentro de la casa. Sí. Vale. Ay, mierda. A ver... Yo creo que es el coche. Sí. Es el coche. Vale. Yo creo que aquí ya, si hay alguno, será por delante. Vale. Ah, que no habíamos mirado esto, chicos. Es verdad, fuimos ciegos porque pensábamos que ya lo habíamos cogido todo, pero no. Vale. Perfecto, cogemos esto y esto lo tiramos porque al parecer era basura, ¿se acuerdan? Sí. Ah. Vamos, 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 vamos. ¿Saben qué pasa? Es que pasa un miedo, en serio. O sea, mirad. Bueno, tengo que aprenderlo, pero... Vamos a subir más que sea el 55, porque es que ya... Uy. Que a lo mejor notas algo. Oye, quieras o no, es bienvenido. No, este tío no nota nada. Vamos a guardar la bombona, vamos a ser inteligentes, porque hay una llorona ahí dentro. Qué claro. Ah, mirad. No sale así. Y luego sale... Ah, vale. Vale, vale, vale. Me quedo callada porque estoy investigando un poco, en plan... Que antes vine a lo loco, que no se podía ir a lo loco, ¿eh? ¿Qué va? Pierdes muchísimo, en serio. Vale, esto no es nada. Miré un poco por el minimapa, y... Uy. ¿Qué pasó, billeto? Es que el loot bueno está dentro de la casa, chicos, pero vamos a ser inteligentes. Sé que ahí hay alguien. Porque ya me pasó la otra vez, y creo que no tenemos vida como para luchar contra él. Así que, bueno, vamos a ser fuertes. Vamos a comernos esto. Tampoco nota tanto, pero bueno. Creo que aquí habían cositas que coger. Todo lo que cojamos será bienvenido, ¿eh? Mira, vamos a coger vallas, que no vienen bien. Uy. Cogemos piedra. Ah, que en casa tenemos piedra de sobra. Pero... Por si acaso. Cogemos madera, que eso sí que nos hace mucha falta. Porque ahora tenemos que hacer la chuela y todo. Y ahora aquí hemos estado. Nos vamos, chicos. Vale, vamos a ser más inteligentes. Claro, es que la otra vez vinimos, como el anterior, el anterior, vinimos y dijimos, vamos a arrasar con todo. Y nos mataron. ¿Y qué pasa? Que el loot guapo, que es el que va... Bueno, es una parte del que acabamos de coger. ¿Dónde está? Pues se lo quedó el juego. Porque, claro, morimos, ¿no? Así que, tenemos que hacer las cosas bien. Vamos a irnos para casa, que nos quedamos sin energía para volver. No pasa nada. Vale, no pasa nada. Es que a lo mejor hasta vamos con suerte, porque vamos a casa. Hacemos las cosas bien, nos armamos bien. Comemos todo perfecto. Y tenemos la energía suficiente para volver al motel y empezar un poco como a acabar con todo. Oye, que si tenemos que dejarlo en el motel, pues lo dejamos en el motel. Pero, por lo menos, lo dejamos con conciencia, ¿vale? Que es lo que yo pienso, ¿no? Yo pienso que si nos quedamos en el motel no nos puede pasar nada. No lo sé. Sé que uno de ustedes, pues, me mandó un link para poder sobrevivir en el motel. Pero no he podido ni siquiera mirarlo y me interesaría mucho, ¿vale? Vamos a ir aquí. Empezamos a dejar, ¿vale? El carbón, por ejemplo, lo podemos dejar aquí. La linterna también. Oye, no tenemos una linterna. Ah, la tengo en el otro, vale, vale. La cuerda, porque de momento necesitamos más cuerda. Vale. Esto nos hacía falta para algo. No me acuerdo exactamente para qué. Vale. Espere, porque sé que aquí tengo más materiales. Yo sabía. Vamos a guardar esto en el otro lado. Esto también en el otro lado. Claro, es que el perro todavía no me cabe en ningún sitio más. Vale. Es que esto yo no sé si nos va a servir. Yo creo que no nos sirve para nada. Vamos a tirarlo. Después. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a guardar el pollo. ¿Qué? ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, chicos! ¡Qué bonito te sé! Menos mal. Chicos, ¿que podemos morir de sed? ¿En serio? ¡Qué puto susto! Vale. He pasado mucho miedo. Vamos a guardar esto, porque de momento no nos hace falta. De momento. Y vamos a mirar a ver aquí. ¿Qué nos hacía falta para completar esto? Vale. Esto nos hace falta. Esto también nos hacía falta. Tenemos 13. Vale. Después. De aquí ya nada más. Y de aquí. Sé que nos hace falta aquí, pero no quiero. ¡Ay! Aquí también nos hacía falta. Bueno, joder. Es que claro, se repiten las cosas, pero bueno. Ahora vamos aquí. Podemos aprender el bate. ¿Qué pasa? Que yo creo que primero debiéramos aprender esto. O sea, crearlo, perdón. Porque necesitamos tablones. Lo que no tenemos es esto, creo. Creo que no lo tenemos. No sé si lo habré perdido. Nos interesaría esto, ¿vale? Crearlo. Pero voy a prenderlo porque necesito un bate. ¿Vale? Es que estoy yendo con la lanza. Y es que si se fijan este, por ejemplo, hasta el nivel 10, nada. Que estaría muy bien, ¿eh? También el arco, pero wow. No sé, no sé. Después tenemos la antorcha, no. Por ejemplo, este. Que todos nos piden esta mierda, tío. El cuchillo, no. Así que yo creo que voy a prender, porque es que la radio, pues, casi que no me interesa mucho. Y, bueno, en realidad podemos aprender los tres, chicos. Sí, vamos a prender los tres. Que si tenemos suerte podemos hacerlo. Vale, perfecto. Para el horno necesitamos la piedra y el mineral, pero es que el mineral yo creo que no lo tenemos. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos aquí. Bien, es que no tenemos mineral. Vale, vamos a guardar esto aquí. Vamos a guardar esto aquí. Y esto aquí. Vale, porque de momento es que yo sé que esto servía para algo, pero no sabe para qué. Es que no me acuerdo. Y ahora vamos a guardar en la comida. La latita. Guardamos esto, porque es que no nos cabe. Dejamos la madera, porque no va a hacer falta. Vale, esto lo dejamos aquí. Y sí, esto por aquí. Y ahora vamos a plantar semillas. Necesitamos más comida, chicos. Así que lo dejamos aquí. Vale. No me acuerdo si tenía carne como para hacer. Joder, tengo un muero de pez, sí. Así que vamos a hacer un poco de carne. Para tener comida de sobra. Claro, es verdad. No sé cuánto me dará cada cosa, pero... Así que prefiero dejarla aquí secándose. Ya tengo hambre ya. Vale. Y ya tengo sed. Necesito botellas de agua, chicos. Así. Y... Joder. La chuela... La podría crear, ¿verdad? Vamos a crearla. Y así podemos... Romper árboles. Y tenemos más madera. Rompemos los árboles y tenemos madera para guardar. Yo creo que esto se vuelve otra vez a... A salir, ¿eh? Yo creo que sí. Lo malo sería que no. Así que vamos nada más que romper tres, por si acaso. Vamos a guardar la madera. Ay, coño, aquí no. Es que aquí no me cabe ya nada más, ¿verdad? Wow. Tanto perrito y no sé dónde poner los perros, de verdad. Madre mía. Digo yo, si tengo dos notas, puedo tirar una, ¿no? Dicen lo mismo, total. Que, por cierto, no la he... Mirado, haz un trato con el comerciante, visita el vestíbulo de Bunker Alfa y mata a quién se son mis tóxicos. Haremos más notas. Vale, ya hemos hecho hueco aquí, así que vamos a... Es que no quiero tirar toda la madera. Pero, claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué quiero la madera encima? Hombre, me puede hacer falta. Vamos a dividirla. Vamos a guardar un poco aquí. Y la piedra, pues... También. No la llevamos. Vale. ¿Qué pasa? Que no tenemos ropa. A lo mejor eso va a ser el más... El mayor inconveniente, tal vez. Tenemos hambre, tenemos sed. Conseguir agua está un poco sobrevalorado. Es verdad que allí había... Agua. Es que no sé. No sé qué hacer. Vamos solamente con una zanahoria y tres vallas. Pues no sé qué decirles. Es que, claro, esto tarda muchísimo. Esto también tarda muchísimo. O a una hora. Pues nada, chicos. Vamos a llevarnos un poco de comida. Sí. Vamos a llevarnos... Tres filetitos, por si acaso. Y... ¿Qué más? Le llevamos la chuela por si nos hiciera falta para conseguir más madera. Vale. Así que... Vámonos. No muermos de hambre y de sed, pero no pasa nada. Chicos, volvemos al motel. Sé que dije que iríamos preparados. Pero bueno, por lo menos hemos dejado el loot, que es lo importante. Y la próxima vez que volvemos tenemos que hacer otra cajita. Vale, porque es que ya no nos caben las cosas. No se han fijado, pero ya tenemos demasiada. Yo quitaría muebles. Sinceramente. Sí, sí. Una caja con ayuda humanitaria. Y lo que tengo que luchar es que no, no. Lo siento, pero es que no estamos capacitados como para eso. Porque no tenemos armas. Así que vamos al motel de nuevo. Y vamos con cabeza. Que es que yo iba a todas partes. Y si había ocho zombies, me enfrentaba a los ocho. Y no me daba cuenta de que me estaba quedando sin vida. Así que vamos a ser un poquito, no sé, inteligentes a lo mejor. Y yo creo, yo creo que podemos mantenernos en el motel, que no pasa nada. Creo y espero. ¿Por qué? Porque dice que a la hora vuelvo otra vez. A la hora, no, perdón, al día. Entonces me da un poco de miedo. Sinceramente. Que tenemos sed. Ya lo sé que tienes sed, tío. Pero ¿qué quieres? No puedo hacer otra cosa. Mira, por ejemplo, tenemos que entrar aquí. Vale, hay un zombie. Aviso. Vale. No nota nada. No sé si podemos coger. ¡Hostia! No me acordaba que había otro aquí. Fallo mío. Guau, pero este, tío. Madre mía. No, hostia puta. No quería. Joder. Quería comer vallas. Porque quería tener más salud. Que es un zombie errante, bueno. Yo creo que tenemos que permanecer en esta habitación hoy, eh. Buah, pero es que me da miedo permanecer en esta habitación. Y cuando volvamos, que haya pasado mucho tiempo. No sé, no sé. Vamos a equiparnos esto. Y vamos a llevarlo con nosotros, sí, sí. Joder. Me puede haber hecho coger todo, ¿sabes? Un poco gilipollas ya. Aquí no hay nada en el baño. No podemos usar nada. ¿Son bierrantes? ¿Dónde? Ah, vale. 57 de vida. ¿Me puede matar? No creo. Tío, es que el tío. Wow. Tienes que tener mucho cuidado. Porque aquí con la mínima, te mato. A la mínima. Vale. Lo cogemos todo. El agua nos puede venir bien. Vale. Yo creo, yo creo que estaría bien curarnos. Pero también estaría bien beber agua. Vamos a beber una. Vamos a comer porque en verdad que está... Vale, ¿sabes por qué no podemos quedarnos aquí? Ah, vale. Pongo nada de gas necesaria. Después, esto para que explote y se rompa esto y salgan un montón de bichos. Pero no, porque ahí está la llorona. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buena pregunta. Buena cuestión esta, eh. Buah, ¿qué va? Es que me da un miedo. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Es que si me da... Ay. Entrar aquí, coger algo. No sé. Buah, qué complicado. Chicos, que no nos podemos quedar aquí. Si nos quedamos aquí y yo entro más tarde de un día, que a ver que un día sería si aquí ahora mismo son las 10, si no me equivoco, de la mañana. Sería mañana a las 10. Yo creo que no. Yo creo que vendría antes. Pero... Y si no... Moriría. O sea, de verdad. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo... Ay, no. Aquí no era. Aquí tampoco se ve bueno. Pero quería ver cuánta energía tenía. Porque quiero volver a casa. Porque fíjense, es que tengo bastantes cosas que querría dejar. No sé de qué serviría la caja de cigarros y tal, pero... Tengo dos botellas y necesito mucha agua. A ver, a ver, les explico. Si pongo aquí una bombona, se rompe eso. Ya lo habrán visto en el anterior vídeo. Y tendríamos que luchar. Ese es el problema. Que no tenemos suficiente vida como para luchar. ¿Que podemos curarnos? Sí. Que creo que son tres. Es que no quiero morir aquí, chicos. Lo perdería todo de nuevo y la verdad no sé. Venga, vamos a usarlo. Vamos a curarnos y vamos a tener el valor. ¿Por qué? Porque mañana volveremos aquí. Vámonos, vámonos. No tenemos energía para volver a casa. Vale, así que no tenemos que quedar aquí. Pero, exactamente, mañana... Vale. Hay que darle... Vale. Ahí viene. Chicos, ahí viene. Preparados para la matanza de Texas. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es que te matan, cojones? Como te descuides, te matan. ¿Qué es lo que pasó en el anterior, ves? Vale. Comemos. Y vamos a vernos esto. Que yo creo que algo nos sube de... Vale, bien. Ninguno nos ha dejado nada. Y el H... O sea, perdón, la lanza está a punto de... Terminar. Es que creo que aquí hay más zombies, tío. Me da un miedo. En serio. ¡Oh, sí, sí! Está la llorona. Chicos, aquí está la llorona. ¿Vale? Así que no me fío. Es una puta mierda. ¿Qué va? ¿Qué va? Vámonos. ¿Qué? ¿Se pudiera coger? ¿Una bombona, tío? Pero no me deja. Está bien súper bien, ¿verdad? ¡No, no! ¡Que no te he llamado, hijo de puta! ¡No! Ahí viene. Será, cabrón. ¡Que no! ¡No! ¡No! Me cago una puta. ¿Qué coño hago yo ahora? No sé si podré matarle con que se... ¡Ah! ¡No! ¡Me quiero ir! Será, hijo de puta. ¿Cómo corre? Tío, que solo tengo 13 de energía. Tengo que volver al motel. ¿Qué dices, 39? ¿Te has vuelto loco? A ver. Si estoy en el motel y no puedo ir a ningún lado. 24 me pide. ¿Qué va? No tengo energía para eso. 20. 11. ¡Oh! Chicos, ¿qué hacemos? Tenemos una base. ¿Qué hacemos, chicos? Venga, vamos a entrar. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que el juego quiera. Porque, madre mía. ¡Uh! No, es que yo la llorona esa no me quiero enfrentar otra vez. ¿Así? O sea, sin nada. No, 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 no. ¿Qué dice? Y consecutifico de vida. ¿Qué va? 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 No me voy a comer algo. No sé qué tengo que comer, tío. No puedo hacer nada. ¿Por qué siempre vamos a por todas? Welcome. ¡Uy! ¿Sería hijo de puta? ¿Tío? ¡Qué fuerte! No, no. Tiene pinchos, claro. ¡Ah! ¡Qué buena idea! ¡Guau! ¡Qué currada, no! ¿Será un... ¿Una persona de verdad? Oye, es que solo tengo 45 de vida, chaval. ¿Qué quiero pasar? Quiero pasar, pero me da miedito. Sinceramente, me da mucho miedo. Vamos a arreglar este coche. Chicos, si podemos, lo dejamos aquí, ¿eh? Si podemos, lo dejamos aquí. Vale, no tiene nada. Se deje de puta. ¡Una moto! ¡Una moto, chicos! ¡Una moto! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esto? Vamos a cogerla. Y tiene gasolina, ¿eh? Pero no sé si podemos usarla. No lo sé. Ni siquiera sé cómo coño que usa la moto, ¿eh? Pero... Pero tiene una moto. Punto. Vale. Vamos a intentar romper esto. ¿Qué? ¿Qué? Achula de hierro. Ah, vale. Mira, es que no me quiero hacer quedar sin vida, ¿sabes? Ah, qué bien. Gracias. Me cago en la puta. ¿No me deja entrar? Bueno, chicos, pues nada. Creo que aquí estamos a salvo, creo. Que me quiero acercar a ver qué tiene. Tiene bastantes cosas, ¿eh? Me quiero acercar. Pero me voy a quedar aquí. Vale, un poco escondida. Y nada, que es que tenemos que recuperar la vida, ¿vale? Y tenemos que recuperar también la energía para poder volver a casa. Que mirad, tenemos algunas cosillas que queremos dejar. Y... Y queremos también... Buah, voy a comer porque si no, de aquí a que vuelva a hacerlo, no tendré nada. Vale. Queremos volver al motel. Queremos matar a aquel bicho. Y poder conseguir más cosas. ¿Vale? Así que nada, espero que les haya gustado. Que le dé un like enorme y que se suscriban si no se han suscrito para no perderse ningún vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao.